En sintonía de su emisora católica preferida, escúchala y súmate, 117 y 9507 FM Natividad Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Hay una palabra que subrayé del Apocalipsis, del capítulo 4, del 1 al 11 ¿Por qué la subrayé? Porque me llama la atención que uno entra en la oración y ya quiere pararse Y no, no hombre, mire esto, no se cansaban de repetir, oiga, no se cansaban de repetir día y noche No se cansaban de repetir, por favor, vamos a tomar nota de cuando tenemos en oración la oración personal Que nosotros podamos, ese cansancio, eso que nos hace parar enseguida O nos acordamos de algo que tenemos que hacer, porque dígame, no se acuerda uno de otro momento sino cuando está orando Y se para y se para, no, 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 a ver, a ver, no se cansaban, esto es para usted y para mí No se cansaban de repetir día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado al trono Adoraban al que vive por los siglos de los siglos Adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo Señor, repita conmigo, Señor y Dios nuestro, dígalo, sí, Señor y Dios nuestro Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder Porque tú has creado todas las cosas Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas Bendito sea Dios Verdad que es muy importante que uno pueda saber porque muchas veces en la oración Nuestra oración se convierte en una pedidera O sea, cada uno los pasa Pero primero poder nosotros entrar en esa adoración Esa alabanza a nuestro Dios Poder alabar y bendecir a Dios Adorar a Dios Poder decirle a Dios lo que Él es realmente El Santo, Santo, Santo Entrar en esa dimensión de la adoración y de la alabanza a nuestro Dios Para luego sí entrar en todas las peticiones Porque claro, tenemos que ser nuestro Dios Y como Dios, pues a Él rogamos y le pedimos Y todas nuestras necesidades las colocamos en las manos de nuestro Dios Pero primero, lo primero Es entrar en alabanza y adoración a nuestro Dios Recordando que Él nos dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad Esto es una gran, o sea, un gran texto para que nosotros tengamos en cuenta Cuando entramos en ese momento tan especial de la oración Y que debe empezar por la adoración y la alabanza a nuestro Dios Dice el hilo conductor, como dice Isidro, el hilo conductor de la palabra de Dios Miren el Salmo 150, atención, el Salmo 150 ¿Qué dice? ¿Cuál? Alabemos con cansancio, no Alabemos al Señor con alegría ¿Cómo es que vamos a alabar a Dios? Con alegría Atención, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Miren el Salmo 150 Alabemos al Señor con qué? Con alegría Alabemos al Señor en su templo Alabemos al Señor en su augusto firmamento Alabémoslo por sus obras magníficas Alabémoslo por su inmensa grandeza Alabémoslo por qué? Por su inmensa grandeza No hay, no podemos imaginarnos No lo podemos imaginar como es Dios Pero lo que sí es que un buen día vamos a ir a su presencia Porque el pasaje está comprado Con mucho sacrificio, con mucho dolor Dios mío Señor, ese pasaje lo compró el Señor Jesucristo Con lágrimas, con llanto y con dolor Para que nosotros alabemos desde ya ¿Cómo lo vamos a alabar? Mire, tocando trompetas Ajá, ¿tocando qué? Trompetas Por eso bendito sea Dios por los ministerios de música Saludo a los ministerios de música de las parroquias Bendito sea Dios Que cada día esos ministerios van a ser muy buenos Muy buenos Con excelencia para el Señor Alabémoslo con platillos sonoros Alabémoslo con platillos vibrantes Que todo ser viviente Que todo ser viviente alabe a Dios Alabado sea el Señor Gloria a ti Señor ¿Cómo no alabarte Señor? Si tú eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno ¿Por qué? Alabémoslo danzando al son de panderos Danzando al son de panderos Alabémoslo con flautas e instrumentos de cuerda Alabémoslo con platillos sonoros Alabémoslo con platillos vibrantes Que todo lo que respire alabe al Señor Que todo lo que respira alabe al Señor Aleluya Todo lo que respira En el coro de la creación ¿Ustedes saben cuál es lo que hace falta Para completar ese coro de alabanza en la creación de Dios? La alabanza de nosotros, los hijos de Dios La alabanza Alabar a nuestro Dios Y ahí tenemos el elegir O sea, ¿cómo? Alaben a Dios en su santuario Alabémoslo en su majestuosa bóveda celeste Alabémoslo por los hechos poderosos Alabémoslo por su grandeza infinita Alabémoslo con toques de trompeta Alabémoslo con armas y salterios Alabémoslo Alabémoslo con armas y salterios Alabémoslo Ahí está justamente el gran secreto de nuestra oración Que debe ser una oración de alabanza a nuestro Dios Y entonces así será el día Todo un día de alabanza a nuestro Dios Por todo Entonces se cambia la queja avanza Por la alabanza a nuestro Dios Se cambia A ver La queja avanza La queja avanza Porque esa sí la tenemos Lista Y qué tal si nosotros Tenemos la oportunidad De entrar en esa dimensión De alabar a Dios ¿Con qué? Con la inspiración que el Espíritu Santo Tiene en este momento Para usted Y se cambia la desaparición Así que Así que Qu Hart Eso Es Y Dust